Luis Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, cerró campaña en la Plaza de la Victoria, en la zona de los Fuertes, en donde estuvo acompañado de los líderes nacionales del Partido del Trabajo, Morena, y el Partido Verde, además de diputados locales, diputados federales y senadoras, y miles de personas que lo arroparon en este proyecto de reconciliación que ha llevado por los 217 municipios del Estado durante los dos últimos meses de campaña. Durante este encuentro con la militancia, simpatizantes y miles de poblanos, ofreció nuevamente que al ganar la elección sostendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien consensuará la designación de quien será el responsable de la seguridad pública en el Estado. Además, ofreció tener una coordinación con todos los presidentes municipales, sin importar cuál sea su extracción partidista, a fin de que se generen mejores condiciones para los poblanos que viven en todo el territorio poblano. Es que esto es el esfuerzo de miles y miles de poblanas y poblanos, que no hemos dejado de luchar, que empezamos a finales de 2017, que mantuvimos un movimiento todo 2018 y que seguimos hasta 2019. Desde abajo. Hoy, todo tiene que pasar en Puebla. Para reactivar la economía, hay que volver a Puebla el principal asiento de los negocios del país. Vamos a competir con las demás ciudades y los demás estados de la república con pujanza económica. Pero les vamos a ganar, porque vamos a hacer un estado de enorme productividad, cero corrupción. Vamos a poner en marcha el programa estatal anticorrupción de de manera seria, de manera seria, real, y en manos de personas con autonomía e independencia. Que escuche a todos. Gracias, Claudia. Que trate a todos. Que gobierne para todos. Que gobierne para todos. Pero por el bien de todos, primero los pobres. ¡No tengan duda! ¡No tengan duda! El aspirante a Casa Puebla reiteró que será un gobernante cercano a los poblanos. Quien quiera buscarlo, una vez que asuma el gobierno del estado, tendrán las puertas abiertas. Señaló que él no es de la élite política. Nunca lo ha sido y tampoco lo será. Y por ello aseguró que siempre mantendrá un contacto directo con los propios poblanos. Sin importar si tienen alguna afiliación política, si están de acuerdo o no con el proyecto que está encabezando. Sin embargo, dijo, será un gobernador para todos los poblanos en el estado. Para Reto Diario informó Julio César Morales. Subtitulado por Jnkoil